Y al acercarse de la fiesta de Santa Rosa de Lima, alumnos de diferentes centros educativos de nuestro país visitan su santuario ubicado en el Centro Histórico. El Pozo de los Deseos es sin lugar a dudas uno de los lugares más concurridos. Cualquier rincón del Santuario de Santa Rosa ubicado en Lima es propicio para escribir las peticiones en la Carta Nuestra Santa Limeña. Berenice Otáloga, alumna del Colegio Santa Rosa de Lince, hizo lo propio y luego arrojó su carta en el Pozo de la Patrona de las Enfermeras. ¿Qué le piden a Santa Rosa de Lima? Bueno, le pido que cuide bastante a mi familia, que cuide a mis amigos, a mi promoción, para que seamos grandes profesionales, por la paz, para que haya paz, para que ya no haya pobreza, no haya hambre. Para esta alumna, que cursa el quinto año de secundaria, no es la primera vez que visita el lugar junto a sus compañeros. A sus 16 años, Berenice, que tiene a Santa Rosa de Lima como la patrona de su centro educativo, conoce perfectamente su vida y obras. Fue una santa limeña peruana que era muy conocida por ser devota a Jesús, ella se entregó totalmente a Jesús toda su vida, hizo muchos milagros, le rezaba todos los días, hacía sacrificios, era un ejemplo. Por su parte, Rolando Sandoval, docente del Centro Educativo Santa Rosa de Lince, acompañó como de costumbre este recorrido. Un maestro preocupado en educar en la fe a los alumnos, para encaminarlos a la vida cristiana. Y lo que hacemos en quinto es tratar de fortalecer esa fe, y para que ellos vayan, cuando salgan, vivencien y den testimonio de toda esa riqueza espiritual que ha tenido Santa Rosa de Lima. Ese es nuestro deseo, nuestra intención. Uno detrás de otro, llegaron para además conocer la ermita Yelimonero, como una forma de estar más cerca a Santa Rosa. Alumnos de otros centros educativos también acuden a este recinto, al acercarse la fiesta de la Santa Limeña, a celebrarse el 30 de agosto.